tres recursos a la hora de hacer tus vidrieras no te puede faltar la luz porque porque atrae al cliente todo lo que sea iluminación siempre atrae así que agrega tiras de leds agrega luces que va a hacer que se paren y miren tu vidriera la segunda el movimiento siempre decimos que una pantalla puede hacer que una persona se pare a ver qué está pasando y aparte ver el producto exhibido en una persona obviamente que le da realismo y nos ayuda mucho a lo que es la vez la tercera es agregarle verde que puede estar natural o artificial si la tendencia es el verde podemos poner fondos verdes vienen los paneles de césped podemos poner plantas reales o plantas artificiales pero agrega verde la naturaleza cuesta idea de estar en contacto con la naturaleza nos seduce un montón así que también la gente se para a mirar el verde en la vidriera son algunos de los recursos hay muchos más por eso te invito a que vengas al curso de diseño de comercios y vidriera que comienza el 2 de agosto si quieres saber más info sobre este curso abajo te dejo el link para que veas la página web donde está el temario completo si no puedes hacer la consulta a través del whatsapp y también te dejamos acá abajo te espero